Entre tu boca y la mía Hay un millón de silencios Hay un instante de duda Cuando decimos te quiero ¿Será que sin darnos cuenta Dejamos ir nuestros sueños Rompiendo aquella promesa Que un día creímos hacernos Siento que no es tarde aún Pero ahora dímelo tú Que necesito saberlo Quiero salvar este amor Quiero pedirte perdón Quiero intentarlo de nuevo No puedo ser de nadie Si algo de ti yo tengo No voy a soltarte Hasta que lluevan cosas del cielo ¿Por qué me falta el aire? ¿Por qué me desespero? Quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca y la mía Yo quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca y la mía Hay un millón de secretos Guardados bajo una llave Que en un cajón escondemos ¿Será que sin darnos cuenta Nos ha llegado el invierno? ¿Por qué? ¿Por qué teniéndote cerca? ¿Por qué teniéndote cerca? Te sigo echando de menos Siento que no es tarde aún Siento que no es tarde aún Pero ahora dímelo tú Que necesito escucharlo Quiero curar este amor Quiero pedirte perdón Y que intentemos salvarlo No puedo ser de nadie Si algo de ti yo tengo No voy a soltarte Hasta que lluevan Rosas del cielo Que me falta el aire Hoy en el desespero Quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca y la mía Yo quiero que vuelvan los besos que había 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 Entre tu boca, tu boca y la mía Si algo de ti yo tengo No voy a soltarte Hasta que lluevan Rosas del cielo Que me falta el aire ¿Por qué me desespero? Quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca y la mía Yo quiero que vuelvan los besos que había Oh 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 Gracias.